Muere el actor Cristo Yipkov a los 48 años de edad fue un actor búlgaro. Su actuación más recordada fue al interpretar al apóstol San Juan en La Pasión de Cristo. También ha aparecido en otras películas como Caballero de Armas, El Cumpleaños, En Memoria Mía, entre otras. Además de su carrera en el cine, también ha trabajado en teatro y televisión. En 2009, se convirtió en uno de los fundadores de la productora independiente Red Carpet Films.